Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí a la todopoderosa Beatrix Top Global con la skin de la M4 El Mundial 4 de Mobile Legends, que falta muy poquito, una semana y nada para que tengamos el Mundial Así que que mejor manera de ir calentando con una Beatrix con este pedazo de skin Que sinceramente creo que está a la altura, a la altura de la de Aldous que para mí es de las más top Aunque hayan pasado otras, aunque haya habido otras, para mí la de Aldous sigue siendo la más top, sinceramente Así que bueno chicos, vamos a castear, vamos a reaccionar a este pedazo de Beatrix Que os aseguro que va a hacer cosas muy potentes, top global Estáis listos, vamos al lío Pues bueno, nada más, vamos a comenzar Vamos a castear un poquito Por cierto, obviamente son todos aquí full gloria mítica Así que vamos al más alto nivel, servidor sudeste asiático Pues que base puede pedir, bueno Pegando disparitos con su rifle Eh, vamos a tener, bueno va a tener enfrente, tiene enfrente al Cloud, tiene enfrente al Lunox Tiene enfrente al Hayabusa, mucho cuidadito, aparece el Link Ojito, que se viene el verguero, se viene el verguero Tira la última y el Hayabusa, no va a tener suficiente damage para terminarlos Madre mía, como baila ese Link, como baila ese Link Pero, se va a tener que subir a la pared para escapar Porque si no, lo fulminan vivo Pues bueno, apenas creo que nadie tiene level 4 A excepción del Link, probablemente del Hayabusa Creo que nadie tiene ahí level 4 en esa, en esa refriega, en esa teamfight Y bueno, cositas que suelen pasar en la línea de, en la línea de oro, ¿no? Eh, vale, tiene a la Ángela que le va a hacer full run Se tiene que echar atrás, le termina metiendo ahí el root entero Se tiene que echar atrás, ojito, corre, corre, corre Se tira con la última y no puede ser Termina matando a la Beatrix Que no puede hacer absolutamente nada Y bueno, ahí se queda un poquito la cosa Pero bueno Y nada chicos, también os recuerdo que este vídeo es original del Canal de Mobile MOBA Que os lo dejaré abajo, en la descripción del vídeo, ¿vale chicos? Pues bueno Eh, vamos al lío Va a ir corriendo hacia la línea de nuevo Después de haber muerto Joder, mira lo que tenemos aquí Que empezamos con mucha ilusión Pero, joder Vaya, vaya tremendo putazo se acaba de llevar Pues bueno Vamos a ver si consigue cazarse a alguien más por aquí A ver si consigue pillar a la, a la Angelita Uh, vale Eh, 3 a 2 de momento Bueno, de momento estamos tranquilitos Va con su rifle Buscando quizás a la entrar Bueno, espérate Bueno, entra, entra Sigue, sigue con el Crab Sigue con el Crab Deja que el resto del equipo haga lo que sea Sigue con el Crab No pasa absolutamente nada Todos tranquilos chicos No pasa absolutamente nada Eh, y pues, pues terminan perdiendo la Teamfight con el Diveo Bueno, perdiendo la Teamfight Termina saliendo casi a 1 a 1, ¿no? Pero bueno Ojito Mete la metralleta Mete los cohetazos Se limpia la WIFE entera Y ahora pues no sé si se va a plantear el Diveo Está con la Lilia Pues no Va a rotar Está jugando tranquilo Está jugando tremendamente tranquilo Eh, no sé si va a ir de primeras A ver, tiene para O se pueden terminar las botas O bien se puede ir a por el filo desesperante Cualquiera de las dos cosas Tiene para, para, para terminar cualquiera de las cosas 2.600 de oro lleva de momento Y nada, de momento muy tranquilita Nuestra querida Beatrix Ojito Va a sacar el rifle Termina pegando un putazo Aunque bueno, es el putazo Se lo han comido los, los pobres minions Que son los que más reciben siempre Va a meterle un poco Bueno, sí, le ha metido ahí un poquito Le saca ahí un poquito de oro a las torres Mira, con el rango ese Le pega pim pam, pim pam, pim pam Se mete el Cloud con todo Vamos a ver Eh, y se ve uno contra uno Uno contra uno de la C Uno contra uno de la C Que termina ganando Beatrix Y se le mete todo Rafagazo en la boca Al Cloud que no se la veía venir Y bueno, y se nos muere Benedetta En otro lado del mapa, ¿no? Pues bueno, ojito Cohetazos que caen por aquí Dios, madre mía Tremendos putazos Criticazos que pega Con el lanzacohetes Eso sí Momento de fulminar la torre En la medida de lo que se pueda Recarga rápidamente con el salto Recarga de nuevo Va a golpear Madre mía La torre cae como si fuera plastilina La torre cae como si fuera plastilina Primera torre Para la Beatrix Con esta todo Poderosa, mamadísima skin Del M4 Y a ver Cómo continúa Pero ya se ha terminado El filo desesper... En una jugada se ha terminado Se ha terminado de finiquitar El filo desesperante Las botas De velocidad de ataque Y pues no sé Que por más y nada Pero vaya Que ha conseguido muchísimo oro, eh O sea Lo mal que ha empezado No está resolucionando Ahora, espérate Puede caer el Hayabusa Pero ahorita se termina llevando la kill La Lilia Ahí hacía un medio intento El cloud Pero como que no le salía Eh... Tenemos aquí golpes Por aquí Golpes por allá Con poquita vida se ha quedado La Lilia Se entra con todo En la Beatrix Puede pegar el salto Mete El flicker Para pillar a la Lilia Que se termina tirando La ultimate Para evitar morir Siempre se termina muriendo Porque por pendeja Se tira hacia adelante No lo entiendo Pero bueno Gostoso para Beatrix Ojito Triple kill Que termina saqueándose La Beatrix Con otro bajas Una muerte Una asistencia En apenas Los primeros 5 minutos Mira que Empezábamos ahí un poquito Un poquito Regulichi Empezábamos ahí un poquito Dudosos Terminaban matando a Beatrix Al principio De una manera Un tanto Un tanto cuestionable ¿No? Con el root de la Angela La entrada del cloud Pero En dos segunditos Acaba de remontar todo Bueno Dios Está guapísima la animación Del cambio de armas Está guapísima la animación Del cambio de arma La puta madre Pues bueno Vamos a ver Están intentando invadirle El buff azul Creo Bueno Tremendo putazo Ni siquiera nos hemos dado cuenta De como acaba de volar A la Lunox Que ni siquiera Lo ha visto venir Vamos a ver El cloud Que intenta meterse ahí A ver si puede sacar Por lo que sea El buff rojo Pero me da que no Chaval Y menos con el jungla Enemigo en frente Cloud Te la estás jugando mucho Pendejo Te puede caer Tremendo puñetazo En el En la ceja Y nada Se va a limpiar la wave Que va a pillar ahora Bueno Ahora lo veremos Puede ser Lo que yo creo que es Siete mares Puede ser Bueno Eh Madre mía La metralleta Que le acaba de pegar Al cloud Que ni lo ha visto venir O sea No le ha dado tiempo Ni a tirar al mono Eh Vamos a ver El tiraco Se viene Se viene el disparo Se viene el disparo Pues no Al final no se viene nada Directamente A por la torre Le va a meter la ráfaga Con las Mini-ucis Con las mini-ucis Bueno Con las pistolitas Que en realidad son como mini-ucis Si son como unas pistolas Pero que a la vez Disparan ráfagas Como si fueran unos subfusiles Unas mini-ucis No Bueno Aquellos que Entendidos Del call of duty Ojeta Tremendo Tiro Le acaba de pegar Unos Le acaba de mandar Directamente al Valhalla 18 a 5 De momento Joder Mira que al principio Parecía la partida Que iba a ser igualada Pero está siendo una estompeada brutal Se va a reventar la torre Ojeta La metralleta Termina fulminándose Todos en medio Se marca un godlike Doble kill Para la vea Dis triple kill Tipleta de la jipeta Que termina marcándose Ojito que puede seguir Hacia adelante Tiene ahí A la rubia La lunox Vamos a ver Maníaca de las maracas A ver Es complicado Porque ya están metidos ahí Y además se ha pasado el timing Ya para Seguir Con la racha de Con la racha de kills Vamos a ver A ver si le pueden sacar algo más El link se va a meter con todo Diveo 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 Indonesio Termina cayendo por ahí La veneza se con la doble kill Otra kill que se saca Con buena distancia Con ese pedazo de rifle La Beatrix Vamos a ver el cloud Que aparece Y dice Ey Whatsapp chicos Que tal Como estáis Va a reventarse Bueno Va a reventarse La tier 1 de en medio Que es la Casi la única torre que queda Porque solamente queda la de mod ya La tier 1 de mod Es la única que queda Pueden intentar ir a golpear al nexo Ojito Le golpea al nexo Lo deja muy tocado Pero aparece el resto del equipo rojo Quieren sangre La verdad es que Estar aquí es un poquito Bastante oberestero Jumbo Y yo creo que ya Muchas ganas de salir de base Como que Que tener no va a tener Sinceramente Muchas ganas de salir de base Sinceramente Tener no va a tener Pues bueno Sale Beatrix Con las dos metralletas Vamos a ver Que puede Bueno Se va ahí con la Matilda Doble kill que se saca la veredeta Bueno Se termina reventando la veredeta Obviamente se pasó de pendeja Nada Sigue aquí Con sus dos mini ucis Para mi son como si fueran mini ucis Aunque son dos pistolas Pero en realidad son como dos subfusiles O sea disparan demasiado rápido Solo es una pistola Es un subfusil Hombre Vamos a ver El disparo El disparo El disparo Tremendo Castañazo Se ha comido El Hayabusa Intentaba hacer un jutsu Pero no le salió Lo suficientemente rápido Lo siento chaval Tendrías que ir a pedirle Un par de clasecitas A Itachi Porque me parece Que tú Los jutsus No te salen demasiado bien Pues bueno Vamos a ver Se limpia por abajo La wave Aparece Cloud 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 Directamente al cementerio Rubi Termina enfurriéndosela también Vamos a ver La Angela La Angela Otro escopetazo Tremendo Fusilado Que se pega en la cabeza Espera Tese Chaco una maníaca De las maracas Dale el Sabas Dale el Sabas Dale el Sabas Sabas Dentro de la base Sabas Dentro de la base Se termina muriendo También por el torretado Del Nexo Pero merece la pena Murir de esa manera GGG Para la equipa azul GGG Para la Beatrix GGG Para la Beatrix Top global 18 kills 3 muertes 3 asistencias 11.000 de oro En apenas Pues cuántos Cuántos minutos Han sido de partida Han sido pocos Han sido 10 minutos De partida Tremendo Estompeada Puff Tremenda Estompeada Y bueno La rubia Ahora mismo Tiene que estar La rubia Se ha puesto el nombre CW Como el jugador Profesional de Onyx Pues me da que Si el profesor Si el jugador Si el mismo CW Te está viendo Desde su casa Tiene que estar diciendo Joder Como me van representando Por ahí Pues bueno Tremenda estompeada Que se ha marcado La verdad En cuanto En cuanto se ha sacado Las 7 manes Ha empezado a hacer locuras Es que ya mira Garras de A Rugido maléfico Aunque en competitivo Las garras de A Se las suelen hacer Bastante antes Hay veces incluso Que lo he visto En competitivo Que se hacen garras de A De primer Segundo ítem Aquí se hace de cuartas Pero bueno Eh Nada más Tremenda Paliza Espectacular Vamos a ver El damage Que ha hecho Porque no tiene Ninguna clase De sentido Damage 38% Del daño De todo el equipo O sea Casi un 40% Es una locura Incluso para ser Una DC es muchísimo El daño Daño torre 57% Vaya Prácticamente se ha hecho Podríamos decir Que en gran parte La partida sola ¿No? Así que nada más Chicos En fin Tremenda partida Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción De mi Por cierto Recordad también Que ahora tenéis El sorteo de skins Recordad Bueno lo tenéis En la intro Pero tenéis Sorteito de skins Ahora Todas las semanas Bueno chicos Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Tenéis en el peor bajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campaña de YouTube O si es que hayas Que sacan un vídeo Pues os voy a guardar El saludo al vídeo A darle like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!